bien o este caballo buenísimo que siempre me echó a ayudar voy a tratar de conseguir las gallinas ya sé cómo es el truco si gallina entonces no marrón x vuelves a preguntar marrón bueno no importa sales vuelves a preguntar hasta que salga azul marrón bueno sales vuelves gallina blanca a ver otra vez marrón así hay que estar un buen rato hasta que salga azul marrón no importa no blanca fue amigo marrón bueno no quiere salir la gallina pero va a salir así hay que estar un buen rato al fin gallina azul y ahí y ahora que le puedo poner de nombre no lo sé que podría poner hubo piensa piensa chocobo no estaría tan mal bien quisiera dos o sea ya tengo una quisiera otra más así que voy a dar no esperen aquí aunque también podría comprar esto es que no me da una pereza y cortar no sé el que crece en la granja marrón no pero se va a conseguir así no más tiene que hacerlo tiene que decirte gallina azul y ahí ya la tiene blanca no importa marrón no importa los books de la una aquí de la 1 15 están un poquito raros bueno azul y ahora está que le puedo llamar rupón o qué es eso no le podría poner que no me convence pitufa que no me convence pitufa un personaje azul y ya sé cuál es el broc de goll of war si a la pequeña broc a ver voy a ver cómo están las gallinas que yo sepa estas gallinitas sólo es la apariencia es como un skin porque te dan creo que el nuevo del del pollo marrón creo no te dan un huevo así azul o mayonesa azul no te dan sí aquí está qué bonita y cuando pase el tiempo va a crecer broc es una bebé la verdad juegas el estadio bali no puedo no tengo quejas de este juego y es prácticamente infinito que es esto bien a ver si gano porque nunca haber nunca ganado en esto me gustaría ganar que tienes girasoles tienes una fedora tienes algunas que otras cosas yo voy a comprar el espanta espanta pájaro y a ver si puedo ganar el vino lo he guardado mucho tiempo ojalá y me de muchos puntos las fresas el melón la trufa la lana no sé qué puedo poner más podría poner el queso y el otro queso pero no sé si no está de más no sé qué era eso con a ver dónde estás dónde estás qué bonito que salgan ya los pibes y los chicos que no no salían con quién tenía que hablar creo que con el alcalde pero a ver dónde está que no lo veo la vez que lo intenté la anterior nada llegué tercero ni siquiera segundo a ver también creo que lleve cosas malas pero bueno creo que lleve lo que al cede de la del suelo o sea porque ahí no ve como como frutas o vegetales que tú alzas a ver si ojalá y lo revise y todo a ver voy a ver la tienda y todo aquí adentro creo que no puedes entrar así que no importa aquí está el shane este tipo es importantísimo para las palomas para las gallinas azules si no te hace su amigo no no las puedes obtener este viejo no sé cómo puedo hacerle una casa o algo porque sé que a una señora de acá le puedes hacer su casa pero a este men no o creo que no porque al final el pobre está en la calle no ojalá se ha puntuado bien ojalá y gane ojalá este don bien primer lugar bien me ha dado mil claro que voy a retirar la exposición pero primero quiero comprar no sé si me alcanzará para más voy a comprar el espantapájaro y creo que el girasol porque no me alcanza más la alfombra estaría buena oh dios este dinosaurio rompe huevos ahí a ver si me suelta el huevo porque ya tengo el huevo del dinosaurio me gustaría me gustaría ah espera uno dos esta espada que tengo es buenísima voy a comer esto y creo que uno más voy a tener que comer a ver vamos ah solo me ha dado verte ahora que que diablos no me ha dado el huevo bien con esto ya lo tengo bien entonces con esto ya puedo acceder si tal es más oscuro no fue tan difícil en realidad en unos segundos hice esto bien este lugar no sé si puedo a ver supongo que puedo volver a ver pero no sé de qué me sirve solo había estos bichos y estas piedras creo que no se pueden picar bien a ver voy a hablar con crobus pero supongo que no es el objeto no no puedo y qué tengo que hacer no sé qué tengo que hacer qué tengo que hacer tal vez tengo que subir arriba a ver voy a subir porque esto es la misión del brujo que a ver muy útil no me es pero pero vamos subir hay que subir no sé qué hace ahí Robin supongo que se ha bugueado no importa aquí era porque me salió una animación y todo no o sí a ver se fue y ahora puedo entrar no bien ojo y este es birro lo puedo matar ¿no? y vamos tuve que buscar en la guía porque no sabía qué darle menos mal ya tenía los pollos negros supuestamente le tienes que dar mayonesa negra no 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 o sombría a ver ese olor no puedo resistirme se va bien hombre que no no sabía me tuve que spoilear tuve que ir a la wikipedia que no sabía qué darle se ha encontrado tinta mágica que perdió el mago muy bien ¿qué es esto? no 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 además no tengo esquirla además para qué porque si igual vas a te van a preguntar si quieres tener hijos no sé eso no me importa y esto que hace permitiendo que aparezcan monstruos hombre abrí poco me interesa eso ya me fui a la mina ya llegué a nivel 120 140 no sé cuánto era la mina así que poco útil no se me hace eso y aquí ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? yo le voy a poner Yoshi se va a llamar Yoshi sí sí ay qué bonito ya tengo el dinosaurio qué lindo de todos los animales ahora solo me falta el avestruz tengo bueno y el pollo dorado pero ya las tengo guay se ve bonito el dino supuestamente me va a dar mayonesa de dinosaurio sí y ahora tendría que darle los materiales a ver voy a ir al aquí las el iridio esto me ha sido súper complicado pero también me ha servido porque así pude encontrar el huevo del dinosaurio bien voy un pequeño saludo rubísimo bien al gato no lo suelo ver ya no sé si se ha metido oh me ha dado eso no está mal a ver vamos el caballo es lo mejor es una ayuda enorme ya entonces con esto ya tengo el barco arreglado y con esto ya puedo ir a la isla isla no sé qué isla es pero es una isla donde tú puedes conseguir supuestamente a las avestruces o algo así la avestruz es lo que más quiero ahora se me va a complicar posiblemente conseguirlo pero con esto yo creo que ya me ha pasado el juego tengo dinosaurios centro cívico hijos todo ay la casa de la señora bueno me falta eso más a ver si reparo esto bien todos los materiales se va a reparar en la noche creo qué pena bueno da igual porque al final puedo hablar con este señor y este también te vende unas cosas buenas a ver dónde está que te vende una pecera es increíble es increíble me gusta le puse el este pez linterna con boca fea no sé cómo se llama ese animal pero se ve y se ve la animación de cómo como nada y como todo me parece increíble o sea creo que la pecera es de lo mejor que puedes tener de decoración sin lugar a duda además si coleccionas los peces está bien ahí está el gato lo voy a guardar porque no tengo espacio tendría que construir un lugar o mover las cosas voy a poner todo eso acá aparte el dinero ya me da igual porque puedo vender un montón de fresas que tengo en el invernadero o o la leche y los huevos que siempre se almacenan cada día así que el dinero para la casa de pan supongo que tendría que qué guapo se ve eso tendría que pasar los días rápido y vender todo y volver a dejar pasar los días rápido eso sería un poco apresurado gracias por ver el video y esto es el arenero rpg que